Bienvenidos a todos al segundo taller de Primo Vacunación para Pediatras. Hoy vamos a tratar vacunación contra pertussis, desafíos y estrategias. Bueno, mi nombre es Gabriel Baño, soy médico pediatra y soy supervisor de los vacunatorios del Dr. Stamuliam. Bueno, para arrancar, hablamos sobre pertussis. Sinónimos de pertussis son coqueluche o síndrome coqueluchoide, tos ferina o tos convulsa. Cuando hablamos de pertussis hablamos de todo eso y es una enfermedad muy antigua que ha acompañado a la humanidad durante milenios y es provocada por una bacteria llamada Bordetira pertussis. Ahí en la imagen que están viendo es una tensión de gram de pertussis. ¿Por qué es importante? Primero porque es muy contagiosa, se contagia por gotitas de saliva aerosolizadas o por secreciones, contacto directo con secreciones mucosas. Esto vamos a ver después por qué es importante. Es un tema muy importante porque hay vacunas efectivas que han cambiado la epidemiología de la enfermedad y han planteado nuevos desafíos. Vamos a hablar más adelante de las vacunas. Y también porque la inmunidad cae con el tiempo. Tanto la inmunidad producida por la vacuna como producida por la misma enfermedad. Y eso también es un punto muy importante para la epidemiología de la enfermedad. Es una enfermedad que es endémica en muchos países, incluyendo Argentina, y se da por brotes. Y ustedes saben que si hablamos de brotes, entonces tiene que haber personas que funcionan como reservorio. Eso es muy importante también para la estrategia de vacunación. A nivel mundial, cada año hay aproximadamente 16 millones de casos nuevos con 195.000 muertes. Pero la realidad es que como hay reservorios, vamos a verlo más adelante, la carga real de la enfermedad se desconoce y podría ser aún mayor. Yo acá agregué algunos cuadros sacados del Ministerio de Salud. El primero es muerte asociada a pertussis en Argentina de 2002 a 2011. Ustedes ven que en cada una de las barras hay dos colores. Uno es un gris más clarito y otro es más oscuro. El gris clarito es mortalidad en menor de un año y el oscuro es en otras edades. Entonces, como ven, la carga de la enfermedad, la mortalidad es más alta en lactantes que en el resto. Esto vamos a ver que es muy importante. También, si vemos la curva, ven que funcionan por brotes. En 2002 y 2003 hay un pico, 2007 a 2008 hay otro, 2011 hay otro. Así es como funciona. En cuanto a la incidencia pertussis, vemos también, en este gráfico del Ministerio, que si vemos por edad, la incidencia es mucho mayor en lactantes, o sea que es la parte hacia la izquierda de la pantalla donde ven el pico, en menores de un año, que en el resto de la población. Hablando del cuadro clínico, por ahí muchos de ustedes ya lo conozcan, luego de un cuadro de incubación, un periodo de incubación de 7 a 10 días, hay tres fases en la descripción clásica de la enfermedad. La primera es la fase catarral, que está con un catarro de vías aéreas superiores inespecíficas, pueden confundirse con un resfrío o con un cuadro gripal. Aquí el paciente ya está contagiando, recordemos que habíamos dicho que se contagia por saliva aerosolizada o por secreciones, que ya están en esta etapa. La segunda etapa es la más típica por ahí, la que más ustedes recuerden, es la de tos paroxística, en el cual se dan acceso de tos, el paciente no respira, o sea tose, 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 y al final del mismo se da una inspiración muy profunda con un estirido característico, esto se llama la famosa tos con reprise del coqueluche. Luego de 6 a 10 semanas, entramos en la última fase, que es la fase convalesciente, en la cual diluyen los síntomas de modo paulatina. Todo esto es más grave en lactantes, que habíamos visto que eran los que tienen una mayor incidencia, sobre todo en los menores de 6 meses. En este caso las fases se acortan, y pueden que la tos paroxística dure menos, o que el ferido de convalescencia dure menos, dan mayor dificultad respiratoria y mayor apnea, y la mortalidad es del 1% de los casos, eso lo vimos reflejado en el gráfico con barras que vimos al principio. A tener en cuenta, en la era pre-vacunación, antes la vacuna, el grueso de la enfermedad se daba en la infancia, y ahí era donde se daba la enfermedad típica. Actualmente, como la vacunación, la estrategia original apuntaba a niños y lactantes, se ha desplazado la incidencia y es mayor en lactantes. Y recordemos que existen importantes grupos que sirven como reservorio, principalmente adolescentes y también adultos que entren en contacto con estos lactantes. Con respecto a las vacunas, ahora específicamente, han sido muy exitosas y han disminuido mucho la mortalidad y la incidencia, pero tienen básicamente dos problemas. Uno es que la inmunidad cae con el tiempo, ya habíamos dicho que caía tanto por la enfermedad natural como por las vacunas, y la segunda es que podría haber infecciones asintomáticas en pacientes vacunados y podrían transmitir a su vez la enfermedad. Entonces, lo ideal sería tener a toda la población vacunada, tanto lactantes y niños, que son los que llevan el peso de la enfermedad, como también los reservorios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esto es lo que decíamos, lactantes y niños tenemos que vacunar. Grupos que funcionan como reservorio, que recuerden, adolescentes, personal de salud, adultos, principalmente que estén en contacto con lactantes, pueden ser mamás, papás, abuelos, cuidadores, y también adultos mayores. Y por último, un párrafo aparte para embarazadas. Ahora vamos a ver la importancia de este grupo. Una cosa importante a saber, que lo vamos a desarrollar más adelante, es que existen dos tipos de vacunas, básicamente celulares y acelulares. Las celulares son las que están en el calendario de vacunación, en el medio público, y las acelulares son las que están en el antepasado. Esto vamos a verlo un poquito más desarrollado adelante. Tengan en cuenta que el esquema original, la estrategia original era un esquema que se daba en lactantes y niños, con tres dosis, a los dos, a los cuatro, a los seis meses de vida, y dos refuerzos a los 15, 18 meses y a los seis años. Esto se hace con vacunas combinadas, o sea, no solamente es pertussis, sino que se asocia con otras vacunas, como puede ser listeria, tétanos, haemófilus, hepatitis B o polio. Esto en calendario nacional de Argentina es lo que estaba implementado desde hace años. Ahora, últimamente, como dije, la tendencia era a vacunar reservorios. Entonces, en calendario nacional se han implementado la vacunación en las adolescentes, es una dosis de triple bacteriana acelular, a los 11 años, también al personal de salud, una dosis, y por fuera de calendario, pero muy recomendado, como había dicho, es en adultos, sobre todo los que van a cuidar bebés, ya sean papás, niñeras, abuelos, una dosis de pertussis, que se puede, como viene combinada con listeria y tétanos, se puede meter dentro de un esquema antidetánico. Como recordando, el esquema antidetánico, o después del esquema primario, es una dosis de refuerzo cada 10 años, bueno, una de estas dosis de refuerzo podría hacerse con triple bacteriana celular que contiene pertussis. Con respecto a embarazadas, la recomendación, en calendario nacional argentino, es una dosis después de la semana 20, de triple bacteriana celular, para cada uno de los embarazos, independiente de dosis previas, tanto de pertussis, como de tétanos. Esto es muy importante. ¿El por qué de esto? Principalmente por dos motivos. El primer motivo, como todos sabemos, en los primeros meses de vida, la mamá es la que está más tiempo con el bebé, y la que tiene un contacto más cercano. Entonces, si la mamá no se contagia de pertussis, el bebé tampoco se va a contagiar de pertussis. Ese es el primer punto. El segundo punto, y es un punto muy importante, es que, en la medida que la madre desarrolla anticuerpos frente a pertussis, se los va a transmitir a través del cordón umbilical, por vida transplacentaria, a su bebé. Tengo acá un gráfico muy interesante, en el cual vemos cómo a partir de la segunda mitad del embarazo, estos IgG producida por vacunas medían la vena umbilical. Como vemos, sube mucho la concentración de inmunoglobulinas en la segunda mitad del embarazo, a partir de la semana 20, y principalmente en el tercer trimestre. O sea que lo ideal sería, en pacientes embarazados, indicarle la triple bacteriana que incluye pertussis, en la segunda mitad del embarazo, pero idealmente en el último trimestre. Para hablar más de las vacunas, había mencionado antes que existen dos tipos, las celulares y las acelulares. Las celulares son las que tenemos en el medio público en Argentina. Están elaboradas con bacterias de cultivos estandarizados, con cepas de bordetera pertussis, que posteriormente por distintos mecanismos se inactivan. Es decir, está la bacteria entera inactivada. Los métodos de producción varían mucho según los fabricantes, por eso las vacunas a células enteras son relativamente enterogéneas unas de otras. Y como habíamos dicho, la inmunidad cae con el tiempo y la duración de la protección es más o menos entre 4 y 12 años. Un punto muy importante de las vacunas celulares es que son muy reactogénicas, es decir, producen muchos efectos adversos, principalmente locales, como puede ser enrojecimiento, tumerfacción, duración en el tipo de aplicación, sumado también a veces a fiebre y en bebés chiquititos de sagitación. Esto es altamente frecuente, puede pasar en uno cada dos a diez personas vacunadas, o sea, es una alta frecuencia. En bebés puede provocar llanto prolongado y convulsiones febriles, en aproximadamente uno o menos de uno cada cien lactantes vacunados, puede producir episodios de hipotonía y hiporeactividad, esto es menos frecuente, menos de uno cada mil a dos mil vacunados. Y un punto importante es que la frecuencia de reacciones locales aumenta con la edad y con el número de inyecciones. Es por eso que estas vacunas están recomendadas solamente hasta los seis años. Esto quiere decir que las vacunas que sean adolescentes de once años, en adultos y en embarazadas son sí o sí celulares. O sea, no se puede dar vacunas celulares más allá de los seis. También, descripto clásicamente, estas vacunas pueden dar casos de encefalopatías no evolutivas y sin lesión permanente, aunque no queda claro la relación causa-efecto de esto. Ahora, el siguiente tipo de vacunas que son las vacunas a celulares, que son las que están en el ámbito privado en nuestro país. El primer punto importante, como lo dice el nombre, no está la célula completa inactivada, sino que contiene entre uno y cinco componentes bacterianos. Estos componentes bacterianos difieren de vacuna a vacuna, así como también la cepa elegida para la producción, la purificación, la detoxificación primaria de los antígenos y los contenidos de achubantes y conservantes. O sea que también son heterogéneas como las celulares. Tiene la misma duración de inmunidad que las vacunas celulares de cuatro o doce años, ya que la eficacia son comparables entre las celulares y las celulares. La diferencia grande entre una y otra son las reacciones locales, los efectos adversos por las celulares son mucho menos frecuentes que las celulares. Si bien puede haber reacciones locales descriptas también como inflamación, dolor, induración en el sitio de aplicación similares a las celulares pero con menor frecuencia. Como vemos en la filmina la aplicación del refuerzo produce en un 2 al 6% de los pacientes una reacción local benigna indolora y pasajera que a veces puede afectar todo el hiembro como dijimos antes puede tener mayor gravedad la atomefacción siempre se ve espontáneamente y no deja secuelas. Un punto muy importante cuando trabajen con vacunas de perfección a celulares es que para reducir las reacciones locales existen vacunas a celulares para adolescentes y adultos y otra para niños. Por lo general eso varía con cada una de las vacunas pero podríamos decir que un punto de corte serían los 6 años que con menores de 6 años tenemos que usar las composiciones para niños y por encima de 6 años las que son para adolescentes y adultos. Entonces para hacer un resumen de las vacunas tenemos dos tipos de vacunas las celulares y las A celulares en general están combinadas con otros componentes como puede ser disteria pétanos hemófilos hepatitis o polio las dos tienen igual de eficacia pero las celulares son más reactogénicas a nivel local son heterogéneas entre sí y el mecanismo de la inmunidad va disminuyendo con el tiempo. Entonces con esto terminamos y abrimos un espacio de preguntas si quieren hacer. Ah, genial. Muchas gracias. Acá me preguntan con qué están combinadas lo pasé muy por encima porque eso lo vamos a ver en el tercer taller las vacunas combinadas en adultos son triples bacterianas o sea que están combinadas con disteria y tétanos que también se puede usar para tétanos como dije durante la charla y en chicos hay distintas pueden ser vacunas séctuples que tienen hepatitis B polio hemófilos influenza disteria, tétanos hipertusis o sea también pueden ser quíntuples, cuádruples distintos tipos de cuádruples pero eso lo voy a dejar para el siguiente el siguiente taller del tercero. Y el costo depende mucho y varía según el el momento del país o sea probablemente lo que diga ahora esté desactualizado pero varía mucho y varía las coberturas hay muchas coberturas que están dentro del calendario aún siendo celulares las tienen al 100% acá me preguntan cada cuánto recomiendan la revacunación miren originalmente se decía que era una sola dosis metida dentro de un esquema de antitetánica eso ahora está en revisión y hay información tendiente a reforzos cada cinco años de esta vacuna pero eso está en este momento en estudio así que yo les diría que probablemente sea una dosis dentro del esquema antitetánica y estar atentos porque probablemente cada cinco años haya que reforzar acá me preguntan si la triple bacteriana del embarazo también protege contra tétanos sí como dije durante la charla protege también como tétanos y se puede como ustedes saben hay que saber el estatus de tétanos de una embarazada durante el embarazo y no tiene esquema antitetánico se puede aplicar la triple bacteriana y después continuar el esquema con doble adultos o con vacuna de tétanos acá me preguntan por qué la incidencia aumentó en lactantes como decía con el esquema de vacunación que se usaba fue muy útil para proteger niños y lactantes mayores pero no se actuó sobre los reservorios o sea que la circulación de la bacteria seguía estando y tengan en cuenta que los estantes quimititos no tienen dosis de vacunas se empiezan a vacunar a partir de los dos meses tengan en cuenta que para tener anticuerpos protectores requiere probablemente varias dosis o sea que quizás recién a partir de la segunda dosis o de la tercera dosis o sea los dos cuatro perdón a los cuatro seis meses de vida recién ahí empiezan a tener títulos protectores y a su vez como la historia natural o vaccinal de la enfermedad caen los anticuerpos con el tiempo muy probablemente las madres de esos bebés ya haya caído la carga de anticuerpos que tienen en su cuerpo frente a Pertussi entonces no lo hayan podido pasar entonces esos niños nazcan sin anticuerpos protectores de la madre sí me preguntan si se recomienda también en cuidadores claro sí es lo que decía durante la charla o sea cuidadores de bebés ya sean los padres de mamá ya hablamos pero de papá abuelos o niñeras también deberían estar vacunados recuerden que eso se llama estrategia capullo ¿sí? me preguntan mi opinión sobre la estrategia capullo bueno es la tendencia es lo que hay que hacer todo el peso de la evidencia está en que hay que vacunar no solamente bebés y lactantes sino también a los reservorios porque si no sigue circulando la bacteria me preguntan en Paraguay que esperan la respuesta bueno esa es mi opinión o sea mi opinión es la tendencia es hacer eso es vacunar reservorios y de hecho nosotros en el calendario la tenemos ya a los 11 años la tenemos para embarcadas no está todavía para adultos a nivel general pero nosotros la recomendamos como dije en cuidadores no sé cómo es en Paraguay el calendario pero la tendencia en todos lados es hacer eso así que me imagino que si no la tienen deben estar pensándolo acá me preguntan también en adolescentes bueno ya lo contesté antes los adolescentes funcionan como reservorios tengan en cuenta que hacen dosis crónicas o inespecíficas y contagian sin que se detecte que tienen pertussis entonces por eso es muy importante vacunarlos y de hecho está en el calendario nacional acá me contestan que en Paraguay tienen tripla celular en calendario para adolescentes embarazadas y profesionales de la salud claro igual que nosotros que es la tendencia en todo el mundo y realmente la evidencia científica dice que es lo que hay que hacer ahora al final les voy a pasar una última filmina donde dice la fecha y el horario de la última presentación donde vamos a tocar vacunas combinadas me parece que eso les va a servir mucho sobre todo los que hagan también trabajen en el ámbito público y privado ahí está el 17 del 10 a las 12.30 horario de Argentina vacunas combinadas en el consejo del pediatra acá me preguntan si fuera de calendario es importante recomendarla para el grupo familiar y la respuesta es sí claramente sí para justamente hacer efecto capullo y poder proteger a ese bebé y que sean los cuidadores y la familia el que lo proteja sí que sí claro que sí y de hecho se ve bastante muchos pediatras en la consulta previa al nacimiento se fijan en el estatus de vacunación de papás hermanos y cuidadores y le indican así que sí es algo que vemos en física todos los días y es algo de buena práctica bueno les agradezco a todos les agradezco que hayan quedado hasta el final los invito a participar nuevamente en el siguiente taller el mes que viene y bueno ya saben si tienen alguna pregunta pueden hacerla en la dirección de mail que figura en la filmina muchas gracias a todos que sí y no